Venga, Tom. Correlo, estará cerca. ¡A ese coche! Tommy, ve adelante. Eres nuestro mejor tirador. ¡Vamos! ¡Se está escapando! ¡Despega ya! Necesitamos más velocidad. ¡Despega ya! ¡Va a despegar! ¡Dispara a los motores! ¡No le hacemos ni un rasguño! ¡No hacemos nada! ¡Esto no va a funcionar! ¡Tiene que funcionar! ¡Va a bordo de un avión! ¡Calla y no molestes! ¡Aún no he escapado! ¡Bien! ¡Ahora al... ¡Va a despegar! ¡Dispara a los motores! ¡No le hacemos ni un rasguño! ¡No hacemos nada! ¡Esto no va a funcionar! ¡Esto no va a funcionar! ¡Tiene que funcionar! ¡Va a bordo de un avión! ¡Calla y no molestes! ¡Aún no he escapado! ¡Bien! ¡Ahora al otro! ¡Destrúyelos! ¡Va a despegar! ¡Dispara a los motores! ¡No le hacemos ni un rasguño! ¡No hacemos nada! ¡Esto no va a funcionar! ¡Tiene que funcionar! ¡Va a bordo de un avión! ¡Calla y no molestes! ¡Aún no he escapado! ¡Va a despegar! ¡Dispara a los motores! ¡No le hacemos ni un rasguño! ¡No hacemos nada! ¡Esto no va a funcionar! ¡Tiene que funcionar! ¡Va a bordo de un avión! ¡Calla y no molestes! ¡Aún no he escapado! ¡Va a bordo de un avión! 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 ¡Va a despegar! ¡Dispara a los motores! ¡No le hacemos ni un rasguño! ¡No hacemos nada! ¡Esto no va a funcionar! ¡Tiene que funcionar! ¡Va a bordo de un avión! ¡Calla y no molestes! ¡Aún no he escapado! ¡Bien! ¡Ahora al otro! ¡Destruyelos! ¡Va a despegar! ¡Dispara a los motores! ¡No le hacemos ni un rasguño! ¡No hacemos nada! ¡Ven! ¡Ahora al otro! ¡Destruyelos! ¡Esto no va a funcionar! ¡Tiene que funcionar! ¡Va a bordo de un avión! ¡Calla y no molestes! ¡Aún no he escapado! ¡Va a despegar! ¡Va a despegar! ¡Dispara a los motores! ¡No le hacemos ni un rasguño! ¡No hacemos nada! ¡Esto no va a funcionar! ¡Tiene que funcionar! ¡Va a bordo de un avión! ¡Calla y no molestes! ¡Aún no he escapado! ¡Va a despegar! ¡Dispara a los motores! ¡Va a despegar! ¡No le hacemos ni un rasguño! ¡No hacemos nada! ¡Esto no va a funcionar! ¡Tiene que funcionar! ¡Va a bordo de un avión! ¡Calla y no molestes! ¡Aún no he escapado! ¡Bien! ¡Ahora al otro! ¡Destruyelos! ¡Va a despegar! ¡Dispara a los motores! ¡No le hacemos ni un rasguño! ¡No hacemos nada! ¡Esto no va a funcionar! ¡Tiene que funcionar! ¡Va a bordo de un avión! ¡Calla y no molestes! ¡Aún no he escapado! ¡Va a despegar! ¡Dispara a los motores! ¡No le hacemos ni un rasguño! ¡No hacemos nada! ¡Esto no va a funcionar! ¡Tiene que funcionar! ¡Va a bordo de un avión! ¡Calla y no molestes! ¡Aún no he escapado! ¡Para! ¡Va a comida! ¡Para! Gracias.